Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxing. Isaac Pitbull Cruz está casi cansado de escuchar los elogios sin parar de Shakur Stevenson. La medalla de plata olímpica y los múltiples títulos mundiales son impresionantes, pero según Cruz, la perpetua adulación de Stevenson ha sido simplemente excesiva. Es un gran boxeador, pero tal vez un poco sobrevalorado, dijo Cruz a Boxing Saints durante una entrevista reciente. Quiere llegar a la división como si hubiera ganado todo, pero en realidad tiene que ganarse su lugar. Stevenson, en gran medida, ha sido promocionado como la próxima gran cosa del deporte. Con 126 libras, su impulso transitorio resulta en un reinado de campeonato, una división más arriba. Stevenson tuvo la oportunidad de armar una carrera más dominante. Después de los sellos de títulos contra alguno de los mejores de la división en las 130 libras, se pensó que Stevenson, con 20-0 y 10 knockout, tenía una oportunidad legítima de convertir en el líder a cargo. Sin embargo, un Stevenson en constante crecimiento no puede seguir ganando peso, lo que lo obligó a ascender. Un cambio en el escenario divisional no ha alterado ni un poco el estilo de lucha de Stevenson. Hace solo unos pocos meses, la ex estrella olímpica hizo oficial su debut en el peso ligero. Yoshino Shuichiro hizo todo lo posible contra Stevenson a principios de abril, pero fue dominado y finalmente se detuvo. Fue una buena victoria según Cruz, nada más y nada menos. Stevenson ahora cree que su victoria, junto con el trabajo que una vez hizo en las 130 libras, debería ser suficiente para que él tenga una oportunidad con David Haney, el campeón indiscutible de la división. Sin embargo, Cruz no entiende de qué se trata todo este alboroto. El contendiente mexicano no se sentará aquí y mentirá. Stevenson es bueno, muy bueno, genial incluso, pero también siente un nivel de derecho proveniente de Stevenson, no importa que tan bien se haya desempeñado en las categorías de pesos anteriores y a pesar de ser vista como uno de los mejores, Cruz simplemente cree que Stevenson se le otorgan ciertos privilegios que aún no se ha ganado del todo. Él quiere entrar en esta división como si hubiera logrado todo, pero en realidad tiene que ganarse su diligencia. Shakur Stevenson le contesta a Pitbull Cruz la molestia de Shakur hacia el Pitbull. La pelea no se concretó, pues el equipo de Pitbull no quiso tomar esa eliminatoria y eso provocó la molestia de Shakur, el Pitbull no quiso nada, dijo Shakur Stevenson en una transmisión de Instagram Live. Ha estado ahí enfrente, yo no corro, le daría una golpiza, es muy pequeño, ese pequeñito no puede hacerme nada. Isaac Cruz me hizo enojar por el hecho de que su excusa fue que yo iba a estar corriendo. ¿Has visto mis últimas peleas? Me he parado a pelear, así que no estoy de acuerdo con eso, eso me molestó un poco.